¡Besos que de los hilos contado en mi corazón! ¡Pandoche! Puedo ocultar la historia que vivimos, pero no puedo ¡Pado, mon, saludo a mi canalito Cáscara! ¡Aquí en el cielo! ¡Po vacunarlo todo! ¡Patochazo! ¡Sé que es mentira! ¡Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida! ¡Te prometo el amor! ¡Que he sido por ti! ¡Pandoche! ¡Pero el sentido es por nadie! ¡Tú cantes! ¡Tú eres esa persona! ¡Que no quiero perder nunca! ¡No vayas meses, pado! ¡Papá Leticia! ¡A toda una vida! ¡De parte de Chofía! ¡Cuánto dijes lo que quieras! ¡Veces si te quieres ir! ¡No era lo que quería! ¡Duele más saber que mis acciones fueron de seducir! ¡Para mi niña hermosa María Mercedes! ¡Leyes! ¡Todo mamacina! ¡Tienes que te hice! ¡De parte de mi compadre el Super Richard! ¡Pero te abrí los ojos! ¡Y ahora me cuesta ser! ¡El señor trasmafía! ¡Aunque me cueste tanto hacer! ¡Y nada mal en él! ¡Que no somos ni seremos! ¡Papá Céscaras! ¡Papá Céscaras! ¡Papá Céscaras! ¡Papá ¡Papá Cés mirle! ¡Papá Céscaras! ¡Papá Céscaras! El tiempo vacunarlo No seré solo Por tiempo porque es en serio mi amor Deseo que este mundo De toda la eternidad Para veredirse de Martín Eres de Runda Eres mi estrella Eres lo más lindo que hay en la tierra Para mi hermoso Y te amo Hoy es mi hermosa Para verme para toda la vida Mi canalito Y que es lo que quiero Quiero decirlo era lo que quería Duele más saber que mi sección Es un guardia La vida hermosura Cuando llegó encontró pintura dulce Y te amo Y ahora Patochan Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos Ni Ya no somos Ni seremos Gonzala Brian Peñalosa Y los villanos del sabor Se va Fantoche Fantoche Ni Ya no somos Ni 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 Gracias.